Ahí donde lo ven, él es muy especial. Si no le aplaude, no canta. Te pido por tu amor, de la manera más atenta que ves. Me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame ir, vete, Dios. Déjame vivir aquí, que no me comprendas que tú y yo no tenemos ya nada que decir. Solo adiós, así es que déjame ir, vete. No, 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 yo no me resignaré a perderte nunca aunque me castigues. Con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no. A perderte nunca aunque me subvives. No, 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 no tengo amor ni tengo nada. Que no, 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 no tengo amor ni tengo nada. No, 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 no Así es que dejo a mí No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes vos mío No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me supliques No, no, yo no tengo nada, 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 Que no, 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 que no. Déjame vivir porque no me comprendas en tu vida. No, 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 no tenemos ya nada que decirnos solo adiós. Así es que le sonríe